hola chicos bienvenidos el día de hoy les vamos a estar enseñando el juego nft más económico de la block change y bastante divertido es dogemon go y para entrar a jugar en él necesitan la módica cantidad de 0 0 de la moneda que ustedes tengan dólares 0 pesos 0 euros es totalmente gratis ustedes sólo deben descargar la aplicación ingresar con una cuenta de google de facebook o de twitter facebook y twitter habían estado dando un poco de problemas me funciona mejor con google es importante tener la ubicación prendida para que cargue el mapa y pues realmente es eso no necesitan nada de dinero para empezar es bastante divertida es muy parecida a lo que es pokemon go de hecho es muy 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 parecida casi como si hubieran robado todo el código pegado y cambiado los dogemones y está bastante divertida porque como les voy a estar enseñando tiene el dogemap que sería éste y bueno tiene primero que nada la introducción y cómo se juega aquí también vamos a enseñarles cómo se compra el toque nativo de este juego y algunas ventajas y desventajas contra otro tipo de juegos nfts así que quédense no se vayan y corre la intro y comenzamos hola chicos bienvenidos a sus vídeos chias series yo soy un marvin montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro comenzamos y muy bien como les mencionaba tenemos el dogemon go map esto es la explicación de cómo se cómo se ve el juego cómo funciona cómo se debe jugar y estamos en la pantalla de intro que nos aparece el doge en con go map entonces aquí vamos a ir al juego nos dice que podemos ser un gran entrenador y ganar dogemones además de que también podemos ganar algunas criptomonedas algunas criptomonedas como puede ser el dogecoin y aquí aparece cómo trabaja tenemos varias maneras para hacer dinero con este juego una de ellas es consiguiendo los dogo créditos cuando nosotros atrapamos un dogemon nos van a estar dando dogo créditos que posteriormente podemos cambiar por otra de las monedas y básicamente se utilizan tres monedas lo que son los dogo créditos los dogecoin que es con el dogecoin y los dogo tokens los dogo créditos es como una referencia interna del juego y nos ayudan a incrementar el nivel del de nuestro avatar en dogemon al tener mayor nivel de dogemon gracias a los dogo créditos que hemos juntado pues nos van a dar este mejores recompensas los dogemones y nos van a dar mejor oportunidad de conseguir do que dogecoins tirados ok ahora para qué sirven los dogo créditos bueno podemos comprar lo que son las rocket balls nuestra membresía de entrenador nuestra licencia de entrenador y nuestro ah y si tenemos holdeando los dogo créditos obtenemos dogecoins diariamente esa es una puede que nos aparezcan tirados no estoy seguro si nos lo dan directamente en la cartera me parece que no es más probable que más probable que lo encontremos tirado aunque está por verse todavía ya vamos a estar modificando la estrategia dependiendo de esto porque si van a estar jugando pues les conviene los dogo créditos y no van a estar jugando les conviene más holdearlos y de esta manera que lleguen los dogecoins si es que llegan directamente ya veremos qué pasa con el tiempo entonces tenemos también la licencia de entrenador y cuando la tenemos podemos cambiar entre dogo créditos y dogo tokens y bueno la licencia de entrenador nos permite invitar amigos y nos van a dar 2% de extra de dogo créditos así que si alguien quiere apoyar al canal todavía no salen las licencias pero en cuanto salgan las vamos a estar dejando en los comentarios para que instalen el juego con con este con este link si es que nos quieren apoyar si no pueden ir directo a la página oficial no hay ningún problema y desde ahí se la descargan entonces ya por último nos dice que visitando lugares especiales nos dan roquetbols gratis yo estuve jugando un buen rato y todavía tiene un par de fallas el juego me parece que esa es una porque yo llegué a una doge parada y no no me daban las roquetbols gratis tenía que cambiar dogo créditos por roquetbols entonces de momento me parece que sólo hay roquetbols cambiando por dogo créditos para que lo tengan en cuenta y la última cualidad es el hold mientras más holdemos los dogo créditos pues como les comenté antes vamos a tener más nivel de dogemon y esto nos va a dar mejores recompensas en dogecoin y en dogecréditos cuando capturamos los dogemones entonces el juego incita a lo que es el hold del dogo crédito que me parece que va a ser una una de las monedas más importantes respecto al juego el dogo crédito ya después podemos hacer dinero con lo demás con los dogo tokens con lo demás pero respecto al juego el dogo crédito pues nos va a dar ciertas ventajas sobre otros jugadores y nos obliga hasta cierto punto a tener cierto hold para poder seguir siendo competitivos esto es una buena calidad porque hasta cierto punto pues reduce el riesgo de un dump aquí tenemos unas vistas de cómo se ve el juego que lo más seguro es que ustedes ya imaginen cómo se ve muy similar a la otra franquicia tiene su mapa pueden caminar los signitos son los dogemones hay unos puntos azules que son las tiendas cuando ustedes aparecen aquí está su roquetbol el dogemon y su cuenta algo que me pareció muy 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 divertido es los dogemones están inspirados en las criptomonedas del mundo real como son doge ethereum finance y bitcoin como pueden ver tienen sus collarcitos con sus respectivas monedas y el nombre hace alguna referencia a ellos eso me pareció muy atractivo ya que si ustedes no conocen mucho del mundo cripto si van empezando al ser gratis pues atrae a varias personas para que vayan teniendo cierta cierta interacción con estas monedas y pues que conozcan un poquito más el entorno aunque sea superficialmente pues ya van a ubicarlo supongo que por los dogemones hay dogemones misterios todavía como pueden ver esta cake que es pancake swap es justamente donde se compra esta moneda shib y supongo que hace referencia a shiba inu solux ha de ser de solana y así tiene varias uniswap polkadot y bueno nos da una advertencia de que todos los si de que realmente es solo un juego si ustedes invierten dinero no esperen tener su dinero de vuelta o grandes retornos saben que es un mercado especulativo hasta cierto punto y que ustedes pueden ganar mucho dinero perder mucho dinero ganar algo perder algo pero ellos no se comprometen y les informa que es una actividad de riesgo no si ustedes quieren invertir en el proyecto pues lleva cierto riesgo y también pueden tener ciertos beneficios y eso sería la presentación tenemos dogemongo ventajas y desventajas ventajas es que es sumamente barato entrar no necesitan dinero y ciertamente si aparecen doge dogecoins tirados ustedes van caminando y aparece la monedita y pues ya con eso les da cierto dinero que supongo que podrán cambiar posteriormente muy bien desventajas pues es un muy buen juego pero si me dejó como esas ganas de que hubiera algo de nfts no veo nada por su página de que vayan a soltar algún nft ojalas que si porque sería muy atractivo que conforme vas jugando no se puedas encontrar una pieza de arte algo algo tal vez bobo como un cuadro de uno de los dogemones o un collar especial no sé cualquiera de esas cosas para tu avatar y que eso pueda ser algo nft porque agregar algo nft le daría yo creo que muchísimo más diversión al juego no he visto algo en ese tema y no encuentro white paper para ver si lo van a agregar si no si se puede desde open si que a mí sí me gustaría muchísimo ver que agreguen algo algo nft ya sea en la tienda o sí que conforme vas a aumentar de nivel puedas encontrar ya sea una pieza de arte un objeto para tu avatar cualquier cosita es bienvenida como como pieza nft si ustedes gustan invertir aquí vamos a estar dejando la la página de dogemon como pueden ver está en coinmarketcap lo que me pareció muy interesante porque no cualquier cripto entra en coinmarketcap es un poco más difícil generalmente aparece en lo que es en pocoin pero no en coinmarketcap cuando van iniciando y esta pues fue bien aceptada por coinmarketcap así que me parece interesante aquí está el contrato que termina en 371 como pueden ver también en su página oficial termina en 371 es ese y pues nada yo voy a estar comprando un poquito de lo que es este el token nativo de dogemon no sé si posteriormente se pueda cambiar en la tienda yo supongo que sí para tener más dogo créditos y que te aparezcan un poco más de doges y pues también va a ir agarrando valor conforme vayan abriendo las tiendas conforme vayan entrando las personas debería de agarrar cierto valor porque pues la gente empieza a mover dinero dentro de la plataforma y a comprar algunos objetos en lo que es la tienda entonces yo voy a comprar un poco no va a ser demasiado si tienen duda pues sería desde acá en buidogo nos abre lo que es pancakeswap yo aquí ya tengo mis mis balances dan el dan la moneda en la que quieren se sugiere que sea BNB ¿por qué? porque está en la Binance Smart Change como pueden ver acá nos dice que está en la Binance Smart Change entonces yo ingresé Binance si tienen dudas de cómo ingresar dinero a los swaps me pueden dejar los comentarios les guío y les hago un video de esto entonces aquí tengo un Godogo yo ya tengo un Godogo ¿cómo lo hice? aquí meten el contrato que lo pueden copiar desde aquí o desde acá abajo entonces meten su contrato y ya les aparece en mi caso ya lo tengo seleccionado y le dan swap siempre es importante revisar acá el sleep page es bastante bajo o sea que no perdemos mucho por el cambio lo cual está bien y listo damos swap confirm swap ok me voy a pelear un rato con él y ya les enseño que que fue lo que fallaba pero ya por último si quieren el metamask para agregarlo le dan desde Binance Smart Change agregar token meten aquí el contrato y en mi caso ya está agregado aquí les va a aparecer el símbolo del token y los decimales así que ya les aparece acá cuando hagan el swap debería aparecerles en su monedero de metamask esperamos que se diviertan mucho porque realmente me parece que es la intención de este juego es bastante divertido ya lo estuve jugando un rato es muy parecido a la franquicia anterior o a la franquicia original más bien y pues sí está divertido así que nada si quieren agregarnos como amigos también lo voy a dejar en en la descripción ok chicos después de pelearme un ratito con lo que es el swap el Slip Page sugerido es de 15 a 20% no me lo permitía hasta que puse 18 como pueden ver ya aquí me aparece así que voy a proceder con la transacción ok dice que agregue a metamask yo ya lo había agregado ya debe de aparecer acá abajito aquí están mis dogos y bueno una estrategia que les puedo sugerir es que manden ese dogo a su cartera de dogmon GO porque esto les da como les comenté antes algo de dogocréditos y mientras más dogocréditos tengan ustedes más dogues y dogmones les van a aparecer así que esa sería una estrategia para tomar ventaja de los demás y es por eso que pueden utilizar lo que es el el token nativo doggo y bueno ahora sí ya saben suscríbanse dejen sus comentarios denle like si pueden si les gustó el video y cualquier video que gusten algún otro token que esté dándoles dudas que sea emocionante ya saben déjenlo en los comentarios también y les hacemos su pedidito así que hasta el próximo video ¡Gracias!